¿Tienes un acontecimiento importante? Tus recuerdos con el tiempo cobran más valor. Ahora, Adams Producciones te realiza las mejores filmaciones en Full HD. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Bienvenida, bienvenida, Jimena, bienvenida, Jimena, bienvenida la señorita Jimena, Anji Jiménez. Vamos siempre a nadie de mis hijos, aquí estoy llamando. Vamos a fiesta, a ver dónde está la familia, dónde está el aplauso nuevamente, a ver qué se escuche para los padres, amén. El que nos aplaude nos lo dieron los papis, así que. Un poquito por supuesto vamos a recibiendo aquí a nuestra flamante graduada, enfermera profesional, la señorita Jimena, Anji. Jardín, Jardín, Acompañada por supuesto de sus padres. Adelante, adelante, adelante. De alegría por supuesto, el aplauso nuevamente que se escuche. Hay que sacar la mano de los bolsillos. No es solamente para agarrar el vaso. Ahí está. Vamos a sacarle la botita, por supuesto, una hermosa botita. Botita para el recuerdo. Junto a todas las personas que están aquí reunidas, por supuesto, para acompañar esta gran noche, por supuesto, de celebración. Un momento de felicidad, un momento de alegría, un momento de emociones que estamos comenzando en esta gran noche, por supuesto. Una noche mágica, una noche única e inigualable que vamos a compartir, por supuesto, junto a nuestra flamante, graduada, señorita Jimena. ¿Hace el perrito quiere salir en la foto, che? El Firulais. Ahí estamos, sí. De a poquito vamos avanzando. Tenemos a nuestra querida Jimena, que está saludando a mesa por mesa a cada uno de los invitados. Y a su vez van sacando también la fotito grupal, fotito para el recuerdo. Tenemos a los amigos de Jotos Video Filmación, que están trabajando arduamente en esta gran noche. Sí, no se están perdiendo ningún momento, ningún instante. Así que, para que luego podamos ver reflejado en hermosas imágenes y hermosas fotos que van a quedar en el recuerdo para toda su vida de esta noche. Y aquí estoy, ya verás, suplicando que por favor, que sin verdad me fallé, no fuese a mi intención. Y aquí estoy, ya verás, suplicando que por favor, que sin verdad me fallé, no fuese a mi intención. Y aquí estoy, ya verás, suplicando que por favor, que sin verdad me fallé, no fuese a mi intención. Noche única, noche especial, noche de festejo, noche ATR No me encuentriérame en el pecho de un dolor, pero no te vayas nunca No me desees De un poquito más o menos vamos avanzando, seguimos Vamos sacando botitos grupales, botitos junto a cada una de las mesas En las cuales están reunidos todos los invitados de Jimena Los invitados del señor Félix y de la señora Simón El gran reencuentro en esta noche El reencuentro con amigos, el reencuentro con familiares El reencuentro con vecinos, con colados también No hay tanto, tanto daño Y no sé vivir y se me va Si no tengo a tu sueño Digo si no te aclaro Si hayas muchas cosas mías Y no es mucho de ti A eso no vamos a vivir A los días, a los días, a los días, a los días Y se me va a poder salir de un saludo Que me ha sido bien y no siento nada En el momento en el río Y entre el otro tiempo En el día lleno de tres manos A los días, a los días, a los días Miramos a la camarita, vamos a mirar a la camarita Vamos a sacar una fotito para el Facebook Voy a enviar a Samoribia, por supuesto Y que lo vean todos nuestros familiares allá, por supuesto Y que se enteren de esta hermosa ocasión Que se enteren de esta hermosa alegría Que estamos viviendo y compartiendo Junto a la recientemente graduada La señorita Jimena El aplauso nuevamente, por favor El aplauso de todos El aplauso señoras y señores Tenemos, tenemos, tenemos enfermera Tenemos a la enfermera de nuestro amigo Franco El aplauso también ahí, con su gesto Vamos sacando las botitas Hacer unas fotos para el recuerdo Y que un saludo también, eh Para el amigo Franco Por supuesto aquí que está acompañando Al nuevo enfermera La señorita Jimena El aplauso también, eh La señorita Jimena La señorita Jimena El sarco que te he sido mujer y no estoy como a ti El sabor es tan prohibido y en fe en el peor Y todavía yo no tengo al sol que está en mi amor Sacamos las botitas, vamos a sacar unas botitas rapidito Haciendo la voz y cajorando Es amorito, es amorito y en fe en el peor La foto de la familia Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios, no sé de mi alma Diles que cuida el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti de toda la familia que dice don Félix que dice la señora Susana podemos proseguir podemos continuar continuamos, continuamos estamos listos señoras y señores señores invitados padrinos hermanos mis hermanas, amigos compañeros, vecinos y demás familiares tengan ustedes vuelven a la noche para mí es un honor que ustedes estén presentes en esta ocasión hoy pedí mil disculpas a Dice un poquito correcto un poco no escondieron las cosas no exactamente lo que tiene que ser pero bueno, siempre hay esa cosa, pero eso siempre pasa en cualquier acontecimiento pero de todas maneras quiero pedir mil disculpas a todos ustedes a todos los señores presentes bueno, en todo caso señoras y señores con el mayor de los cariños con el mayor de los orgullos quiero darles la bienvenida a todos ustedes y por ello quiero pedir un fuerte aplauso ¿dónde está el aplauso? un aplauso a la vez en el mundo a la vez en el año 3 a la vez en el año 4 5, 6, 7 para ustedes y bienvenidos y quiero quiero felicitar a mi hermosa y querida hija que en esta ocasión ha tenido el placer y el privilegio de poder recibirse como enfermera profesional porque ella lo quiso por su sacrificio su dedicación su emoción y creo que hoy por hoy lo tenemos acá para nosotros para toda la familia de Jiménez es un honor es un orgullo amor a mis hermanas que están presentes acá pues quiero felicitar a mi querida hija que realmente pues ha cumplido un paso esto no queda ahí todavía tiene mucho más por recorrer por ello hoy quisimos compartir con todos los amigos y profundamente de tu corazón quiero agradecerles y darles la más cordial bienvenida una vez más quiero pedir un fuerte aplauso a mi querida y estimida hija a esta profesión y por todo el contenido es que hagan muchas gracias voy a ceder también las palabras de agradecimiento a su querida mamá que también lo ha sostenido y lo ha tenido muy presente así que bueno por favor sucede hola buenos días ganas de un impacto en este trazo ya es buenos días no es buenas noches ya bueno todos nos equivocamos y bueno muchas gracias a todas las amistades tanto las compañeras que vinieron estoy muy agradecida y amigos y compañeras y vecinos y también mis cuñadas que están acá que me están acompañando muchas gracias y estoy orgullosa y estoy emocionada a la vez y no hay palabra gracias muy bien la emoción que una mamá siempre existe o no que dice la mamá si o no hay que estar siempre la emoción el nerviosismo eso es hecho y las que son solteras prepárense porque esto también les va a pasar eh ellos se les diga bueno con el vivido respeto y con el maíz de los cariños que ustedes no tienen y por eso que están acá presentes voy a ceder las palabras alusivas perfectamente de nuestra regresada profesional como enfermera que hoy ni más pues seguramente va a que hacer tengo a mi estimada hija Jimena Angie Carrillo bueno Jimena Angie Jimena Carrillo fuerte de aplausos por favor por ella que una fea rusa de la mañana por supuesto bueno buenas noches quiero agradecer a todos por estar presente bueno a toda mi familia a mis compañeros colegas todos los amigos de la familia a los padrinos más que todo fantásticos también nada la verdad es que más que todo en mis papás que siempre estuvieron para mí yo creo que yo creo que si no fuera por ellos no estaría donde estoy ahora la verdad la verdad es que ahora veo mucho todo lo que hace por mí y todo lo que me entiende la verdad yo creo que las personas que me conocen a mí no saben que yo soy una reserva muy y todo lo que me sentaba a ti y todo lo que es increíble la verdad ayer me interesa mucho Así que nada, yo agradecer mucho al papá Y decirles que, bueno, yo la verdad que quiero mucho Y hacer todo el recuerdo que hicieron conmigo Y para que esto se realizara también Y que yo pueda compartir un momento amigable con todos mis seres queridos También agradecer a mi pareja Que también estuvo en cada momento el amigo Vivió la carrera conmigo prácticamente Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir, también compartir acá. La felicidad que es Jimena de recibirse, uno no se recibe todos los días, eso lo entiendo, sufrió mucho estudiando, pero al final lo logró que es poder, yo me siento muy orgulloso por eso, así que nada, quisiera que ahora todos la acompañemos a compartir este lindo momento, pasarla bien y que sepan que yo siempre tengo para apoyarla y voy a estar siempre y yo la amo mucho a mi pareja. Gracias. Más que nada, pasarla bien todos, es una fiesta para todos, estamos empezando muy normal a una persona, así que bueno, muchas gracias por venir y pasen a bien. Gracias. 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 Gracias.